...al periodismo y como dijimos, después que pase la ambulancia, en este informe a la prensa teníamos un orden del día y ese orden del día significa describir el posicionamiento de este partido político y en base a eso vamos a manifestar las decisiones que ha tomado el partido vecinal CAS en este último tiempo. Así que vamos a empezar con la primera lectura a cargo de uno de los apoderados partidarios, Jorge Pérez, que va a leer la primer acta de asamblea del partido vecinal. El acta de asamblea del partido vecinal CAS en la ciudad de Salto, el día 1 de junio de 2015, reunidos en asamblea los integrantes de la misma, autoridades, partidarias, concejales y consejeros escolares, asesores y afiliados, se decide inaugurar el nuevo local partidario, cito, en la calle Suizpacha 68 de la ciudad de Salto, el día 4 de junio de 2015 a las 21 horas. Dicha nueva sede partidaria se le dará comunicación a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. De plena conformidad firman esta acta que les hablan Jorge García Pérez y Rubén Darío Núñez, apoderados partidarios. Señoras y señores, periodistas presentes, con mucho orgullo damos por inaugurado nuestro local partidario, por lo cual pido un fuerte aplauso. Bueno, pasamos a las otras actas. Bueno, este acta de asamblea del partido vecinal CAS, en la ciudad de Salto, a los tres días del mes de marzo del 2015, reunidos en asamblea los integrantes de la misma, autoridades partidarias, concejales y consejeros escolares, asesores y afiliados, y luego de que cada uno expusiera su opinión, se decide por unanimidad apoyar la candidatura a presidente de la República Argentina, al ingeniero Mauricio Macri y a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a la licenciada María Eugenia Vidal, respectivamente, para las elecciones 2015. De plena conformidad y comunicando la resolución a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, firman Jorge Horacio Pérez, Rubén Mario Núñez, apoderados partidarios. Y les pido un aplauso para nuestro candidato a presidente, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Por fin, último acta, acta de asamblea del partido vecinal CAS, en la ciudad de Salto, el día 1 de junio de 2015, reunidos en asamblea los integrantes de la misma, autoridades partidarias, concejales y consejeros escolares, asesores y afiliados, y luego de que cada uno expusiera su opinión, se decide por unanimidad postular como precandidato a intendente de la ciudad de Salto al ciudadano Carlos Alberto Pérez de Ipaola para las elecciones 2015. De plena conformidad, firman Jorge Horacio Pérez, Rubén Mario Núñez, apoderados partidarios. Un aplauso para nuestros candidatos. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes, al periodismo. Estoy orgulloso y orgulloso de este grupo que trabajó en hoy poder tener este espacio que nos sirve para trabajar, que nos sirve para tener ilusiones y que nos sirve para hacer política. Por eso, a todos, un fuerte agradecimiento porque pudimos llegar a esto, a tener casi exclusivamente nuestro local partidario. En cuanto a la democracia interna que debe tener todo partido y de la cual somos muy respetuosos, en la asamblea, en la asamblea se decidió por unanimidad, y eso quiero rescatarlo, en cada uno de los expositores de esa asamblea casi hubo un criterio de unanimidad. Y esa unanimidad llevó a que en la votación se decidiera apoyar la candidatura de Mauricio Macri como Presidente de la Nación y a María Eugenia Vidal como Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a la última parte de lo que se leyó, también les digo que es un honor representar este espacio. Por eso, me siento muy orgulloso y pondré todo el esfuerzo necesario para no defraudarlos. Por eso, hoy es un hecho para mí muy importante que cada uno de quienes nos acompañan tengan una decisión tomada en todos los aspectos electorales que se sobrevienen en las próximas elecciones. Por último, quiero decirles que esta responsabilidad de ser candidato o precandidato a intendente implica afrontar una campaña, que no es la primera. Es norma de nuestro partido, de nuestro grupo, con la variedad ideológica que tiene que nosotros vamos a debatir ideas y proyectos y que esa fue siempre nuestra postura. No acompañamos la política de los agravios, la política de la difamación, la política de el enemigo porque pienso distinto. Nosotros vamos a debatir ideas, vamos a debatir lo que pueda ser mejor para, en este caso, el ciudadano de Salto, pero también lo que sea mejor para la provincia y lo que sea mejor para la nación. Esa va a ser nuestra línea de conducta y a cualquier tipo de desviación en ese orden nosotros no vamos a manejarnos de la misma manera. Queremos debatir, la gente quiere soluciones, no quiere peleas de gran hermano, la gente quiere que le digamos qué idea tenemos de cada cosa en nuestro pueblo, ser sincero en lo que se hizo bien, hablar de cómo solucionar lo que está mal en todos los órdenes, tanto en la nación como en la provincia como en nuestra ciudad. por último quiero agradecer toda esta gente que nos acompaña porque hoy la militancia en política es un hecho muy difícil. la política parece como que fuera una mala palabra y la política no es una mala palabra, muchas veces algunos políticos la convierten en mala palabra. Políticas son todos los actos de la vida y por eso les agradezco a todos porque el hecho de exponerse a esto significa que ustedes están comprometiéndose con una causa. Gracias a todos. Por último y antes de el cierre de Daniel Arimay quiero decirles una cosa que no quiero que se transforme en cholulismo y así lo uso con esta palabra somos defensores férreos de la libertad de prensa de quien hable bien y de quien hable mal. Nosotros por encima de cualquier opinión siempre van a tener una respuesta con respeto por eso perdónenme si me tomo el atrevimiento porque siempre nos acompañan cada cual con su opinión pero siempre nos acompañan hoy a las 9 de la noche en nuestro local partidario por eso quiero decirles gracias periodismo y por eso voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes un poco para ir cerrando este triple festejo digamos de inauguración del local del apoyo unánime a Mauricio Macchi presidente y María Eugenia gobernadora y obviamente a Carlos Pérez como precandidato a intendente de nuestro espacio queremos decirles a ustedes como dijo recién Carlos y a través de ustedes a toda la comunidad que este grupo y algunos que no pudieron venir y otros que se están sumando día a día que estamos a disposición de ustedes pero también como dijo Carlos para debatir ideas y proyectos no para contestar agresiones así que para cuando quieran a partir de mañana saben que pueden contar con nosotros nos ubican y vamos a estar a disposición pero siempre vuelvo a repetir para debatir ideas y proyectos es lo único que vamos a hacer en nuestra campaña así que muchas gracias por venir muchas gracias a todo este equipo de trabajo que gracias a Dios cada día es más grande y cada integrante nuevo que se acerca viene con proyectos que es lo que nosotros siempre pregunamos así que nada más y muchas gracias gracias aplausos 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 muy短 a no a ama no a a a a a Gracias por ver el video.